El autor José Félix Gonzalo Cantón recopila a modo de compendio toda una serie de fórmulas de ayuda para calcular los distintos términos del quehacer diario del vendedor en el mundo profesional de las ventas de gran consumo. El manual también incluye una base teórica de las distintas cuestiones y tiene un marcado carácter didáctico, convirtiéndose en una herramienta muy útil y práctica. ¡Gracias!